El llamado de los productores arroceros para adoptar medidas para enfrentar la desgraviación arancelaria prevista en el Derecafta. El gobierno emprenderá consulta para debatir alternativas a quien de proteger a ese sector, de acuerdo con las autoridades. Nosotros vamos a defender lo que es la producción nacional de arroz a todos los arroceros y por supuesto para que el arroz en la República Dominicana llegue a cada mesa de cada dominicano al mejor precio posible y la mejor calidad. Pero vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance, todo, para que en un mundo como el nuestro de hoy, en donde otros países subsidian de manera importantísima a sus agricultores, nosotros no dejáramos a los nuestros sin la atención debida. Como parte de estas consultas, los ministros de Industria y Comercio y de Agricultura se reunieron este viernes en el Palacio Nacional. En tanto, en la Casa de Gobierno también se reunieron a puerta cerrada. Bueno, seguimos con el tema, ya que cuando faltan 21 meses para la eliminación total de los aranceles a la importación de arroz desde Estados Unidos, crece la preocupación entre los productores locales, como les mencionamos, por lo que legisladores de diferentes bancadas urgen al gobierno para buscar una renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. Jessica Soriano nos tiene el reporte en directo, precisamente desde el Congreso Nacional. Adelante. Gracias, buenas tardes. Si a partir del 2025 el arroz importado de Estados Unidos no paga arancel, las empresas que lo producen podrán vender el cereal inicialmente más barato que el dominicano, afectando a los productores locales. Nosotros tuvimos una comisión de diputados recientemente en Washington, fuimos al Departamento de Estado a tratar esa situación. Lo cierto es que a partir del año 24 va a desmontarse esos aranceles hasta el 11% aproximadamente, y en el 25 va a quedar en cero. De ahí la preocupación de estos en que el gobierno logre buscar una salida, pues aseguran que esto representaría la quiebra de ese sector. Hay que buscar la manera de proteger a los productores para que ese artículo básico del consumo del pueblo dominicano le llegue a precios que el pueblo pueda adquirir. El precio promedio de la libra de arroz selecto está entre 28 y 30 pesos. Los productores temen que se introduzca arroz estadounidense a 22 pesos y que le sea una competencia. El arroz, cosecharlo en el país, tiene un aumento este año de un 30%, y que no es rentable a los productores, y que se le debe alrededor de 350 millones de la cosecha pasada de un subsidio, que ya estamos, ya inició la nueva cosecha y no ha sido pagado. Según datos ofrecidos por el propio presidente Abinader el pasado 27 de febrero, de los ingresos del arroz dependen más de 90 mil empleos directos y 320 mil indirectos, además de que hay unas 300 factorías. Si dependemos de la importación de los productos agrícolas, este país va a fracasar. Haití es el principal ejemplo cercano de nosotros. Firmó un acuerdo, se le debarató la producción nacional, no pudo competir con los importadores, y entonces hoy no produce mango apenas. Entonces, hacia allá va la República Dominicana. En el convenio del DR-CAFTA participan Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana. El país se atirió al Tratado de Libre Comercio en 2004, pero entró en vigencia el 1 de marzo de 2007. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.